Moisés, ¿cuál es vuestra función? ¿Qué hacéis exactamente para el gobierno? Contar. ¿Contar? ¿Y ya está? Bueno, contar implica muchas cosas. Buscamos repeticiones, incoherencias, pautas y excepciones inesperadas en esas pautas. ¿Dónde? En todas partes. Donde sea. Lo que nos estás diciendo, lo que buscáis en realidad es... Sí, buscamos a la entidad. Por ahora no hay forma de analizar ADN ni de escribirlo, aunque ya se está intentando, pero costará. Calculan que tardaremos unas cuatro décadas en volver al desarrollo que había en 2036.